Elegí Vamos porque tenía la mejor oferta de renting del mercado. Bueno, eficiente y rápido. Elegí el renting porque era la mejor opción, sin preocupaciones, todo incluido. Elegí un Fiat 500X porque venía de la familia Fiat, tenía un Fiat 500 anterior. Y bueno, mi familia creció y yo crecí con ella, pero con Fiat. Lo que más me ha gustado de mi experiencia en Vamos ha sido la amabilidad del personal, pues lo considerados que son, la rapidez del servicio, todo. Ha sido muy bueno. Sí que recomendaría a un amigo que se pasara el renting. Con Vamos porque el servicio ha sido excelente y renting porque me parece muchísimo mejor opción que comprar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!